hola familia cómo están este es una cápsula más para campeones de los ministerios palabra de honor y de acuerdo al programa de lectura de la biblia en un año hoy nos corresponde leer mateo 17 y sabes yo te voy a leer los primeros versículos del 1 al 5 dice así seis días después jesús tomó a pedro a jacobo y a juan su hermano y los llevó aparte a un monte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz y aquí les aparecieron moisés y elías hablando con él entonces pedro dijo a jesús señor bueno es para nosotros que estemos aquí si quieres hagamos aquí tres enramadas una para ti otra para moisés y otra para elías mientras él aún hablaba una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oíd y esta porción es la que yo quiero que meditemos un poquito sabes cuando dios habla y dice este es mi hijo amado lo está declarando en jesús y dice a él oíd es tan importante que nosotros escuchemos la palabra de dios que escuchemos todo lo que jesús vino a hacer verdad pero sabes que al decirle este es mi hijo amado a él oíd a través de jesucristo también nos lo está diciendo a nosotros porque tú y yo cuando recibimos a jesús pues hemos sido ahora hechos hijos de dios nacido de nuevo así que nos está diciendo este es mi hijo amado tú eres su hijo amado yo soy su hija amada y dice a él oíd porque a él oíd porque hay palabra de sabiduría porque hay palabra que edifica porque hablamos de acuerdo a la palabra de dios así como nosotros verdad nos exponemos a la palabra y escuchamos la palabra de dios escuchamos a jesús si también nosotros cuando hablamos y le compartimos a los demás también hacemos eso hablamos sabiduría y hablamos la palabra de dios así que hermosa familia yo te invito a que tú escudriñes las escrituras a que tú leas tu programa de lectura que lo puedes bajar de la página de los ministerios palabra de honor sí y de verdad va a bendecir tu vida porque vas a seguir un programa de principio a fin año tras año y vas a estar exponiéndote a la palabra de aquí hasta que venga jesús eso es nuestra máxima tarea como hijos de dios nacidos de nuevo saber quién es jesús saber quién es dios saber quién soy yo ahora a través de jesús y de lo que hizo dios en este sacrificio con jesucristo por eso te dice a él oíd este es mi hijo amado a él oíd escucha la palabra medita en la palabra y nos vemos en la siguiente cápsula para campeones bendiciones